La estrella de Belén llegó con la Navidad a todo el mundo, y en especial a nuestro país, Estado de Veracruz y Sierra de Guayacocotla. El nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios y Redentor del mundo, trae para la humanidad la esperanza de vida eterna en el paraíso celestial. Las tradicionales posadas navideñas dio inicio al 16 de este mes en el reclusorio, después en cada una de las cuatro manzanas, ayuntamiento, mercado, parroquia y al final, en la casa de la familia Martínez Felipe, padrinos del niño Dios. De manera tradicional, a la costumbre de los pueblos originarios, las imágenes de José y María la Virgen fue llevado en su último peregrinar, desde la parroquia hasta la casa de la familia Martínez Felipe, y de regreso a la parroquia de San Pedro Apóstol. Un rosario, alabanzas y cantos de Navidad para el niño Dios, ponche, antojitos mexicanos, piñatas y aguinaldos para niños y niñas acompañantes, formó parte de la posada del 24 de diciembre. A las 21 horas de la noche, el párroco Abel ofició una misa en el templo de San Pedro Apóstol, a cientos de feligreses católicos, padrinos del niño Jesús y a quienes portaban la imagen del niño divino. En su mensaje pastoral y del significado navideño, el párroco señaló que el Mesías, anunciado por los profetas, habría de liberar a su pueblo, otorgando paz, justicia, amor y libertad. De María Virgen, esposa de José, de la clase y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, hijo del eterno Padre, hombre verdadero, llamado Mesías. Cristo es el Salvador que los hombres esperaban. Saldo Blanco, durante las actividades navideñas, reporta el Operativo Estatal. RTV, más noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.